bueno muy buenos días a todos mi nombre para esa valencia la peralta médica de la universidad de cartagena y soy residente de pediatría en la universidad en el día de hoy pues quería compartir con ustedes un tema que es un poco diferente a de pronto las revisiones a las que estamos más acostumbrados del tipo académico pero que espero que genere una amplia conciencia sobre un tema muy importante que es la lectura entonces el título después es la biblioterapia en pediatría acaso los libros nos pueden dar salud la agenda que les propongo para desarrollar el tema inicialmente puedes hablar de los objetivos y pues una introducción acerca del tema porque pues me interesó como como abordar este tema haciendo una contextualización con algo de historia y vamos a explicar en qué consiste un poco lo de la biblioterapia para estar como como a la par pues y entender un poco como todos los conceptos básicos vamos a revisar que es como uno de los objetivos primordiales de esta revisión o de esta reunión clínico-pediátrica y evaluar la evidencia o sea realmente si es útil la biblioterapia en pediatría finalmente por unos consejos prácticos y unos mensajes finales entonces los objetivos que que quise plantear con esta rcp pues además de revisar cuáles son esos conceptos y características de la biblioterapia que probablemente es una palabra que que hasta sea desconocida para muchas personas quisiera como que andáramos un poco con esos conceptos que nos familiarizamos con esta palabra evaluar a la luz de la evidencia científica cuáles son esos beneficios atribuidos a la la biblioterapia en los niños en particular y realmente y es algo que me propuesto poder guiar formas de implementación de la biblioterapia como herramienta que bueno nos puede ayudar pues en la incluso en la terapia y en el niño sano cierto también niños niñas y adolescentes promover tanto en niños como en nosotros como adultos en la lectura como un hábito que forma un carácter crítico que nos da empatía y nos da resistencia y por supuesto espero que con este tema y al final de la presentación haya podido despertar pues el interés de todos ustedes como profesionales de la salud de la educación por esa por la literatura por el valor que tiene la literatura en todos nuestros procesos y en todo pues el ámbito de crecimiento personal y profesional entonces como introducción les traje este este fragmento del periódico de de del periódico larga donde se le hizo una entrevista margarita conejo que es como la directora de la fundación hay festival esta entrevista fue como el 28 de enero y el título del de ese de este de este documento es que el hábito de la lectura no se puede dejar solo en manos de la educación y ella le hace en esta pregunta que en colombia en promedio de lectura de 3.1 libros por año y entre los más lectores es de 5.6 libros por año entre le preocupantes y eran preocupantes esos indicadores para un país emergente hay algo muy interesante que ya menciona y es que efectivamente la vida de lectura no se puede dejar solo en las manos de la educación o sea de los profesores en las escuelas en los colegios sino que es un trabajo incluso no sólo de los padres sino que y aquí ya pues el llamado a la reflexión es que nosotros también hacemos parte del cuidado de los niños el hecho de que estamos en el área de extremos en el área de la salud no significa que vamos a ser excluidos de este proceso de de incentivar la lectura en los niños por el contrario estamos unos actores importantes en esa motivación porque sin duda no hay algo que pueda motivar más a un niño que su pediatra o su médico le recomiende una lectura siempre algo que ya destaca y que me llama mucho la atención que hay que inspirar a leer por placer desde pequeños a leer como compañía de por vida a leer no sólo para para no estar solo y en realidad a leer para tener un futuro en un futuro con una visión crítica del mundo que nos rodea y eso que hay que decir es muy necesario pues en esta época tan compleja y un dato curioso y es decirles que el país donde más se lee que es finlandia leen aproximadamente 47 libros por habitante por año nosotros tenemos entre los más lectores apenas casi seis libros por año entonces es algo que debe alarmarnos que debe alertarnos porque como país necesitamos un pensamiento más crítico y lectura sin duda es un juego un papel muy importante en ese contexto para seguir hablando en esa línea les traje este artículo un artículo de revisión y miren que fue publicado pues en este en este journal en esta revista en 2016 ellos publicaron dentro de este artículo miren que son universidades de massachusetts harvard en boston también hay universidades en cambridge y ellos dentro de ese artículo publicaron una encuesta que hicieron entre los psiquiatras infantiles y los de psiquiatras infantiles y le hicieron esa encuesta a 44 de ellos se dieron cuenta que el 43 por ciento nunca había recomendado en su práctica libros a los pacientes el mismo porcentaje había recomendado pero a no más del 25 por ciento de los pacientes que atendían miren esta que más de la mitad reportaron no conocer ningún libro adecuado para hacer una recomendación de literatura a un niño o a su familia es una cifra importante y teniendo en cuenta de que son universidades reconocidas por su calidad académica y no sólo académica sino también por esa ese fuerte impacto que tienen en el mundial y el 27 por ciento nunca habían considerado los libros a casi el 30 por ciento como un recurso útil en los niños entonces miren que son cifras un poco importantes cierto que generan algo de alarma y si nosotros haríamos o hiciéramos una encuesta entre los que estamos presentes tendríamos que hacernos la pregunta qué tanto este porcentaje sería real entre nosotros cierto como que qué tanto podríamos nosotros estar en ese grupo de personas que no considero nunca usar dentro de la terapia un libro pues para para los niños y algo llamativo y es que casi todos pensaron que el acceso a una base de datos de biblioterapia que estuviera documentada por un psiquiatra infantil que conociera pues sobre biblioterapia y sobre libros para niños aumentaría las recomendaciones de libros a los pacientes que tuviera un acceso a una base de datos que tuviera información útil para recomendar libros pues pudiera ser algo que se recomendara más cierto entonces ya entrando como 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 en esa y sembrándoles esa necesidad de ver en los libros una terapia y la necesidad de la lectura entonces miremos algo de historia la lectura data de muchísimos 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 años incluso antes de cristo se menciona la importancia de la de la lectura y la literatura con ese efecto sanador incluso hay datos de la antigua grecia que mencionan como ese ese poder o ese efecto que tienen los libros para calmar los humores para sosegar el alma atribulada y hay un hay un pues el dato más cercano probablemente que encontré habla de la biblioteca que tenía el faraón rancés segundo que era una en la época pues en la antigüedad una de las más grandes que existía y en la entrada hay una inscripción que decía la casa para sanar el alma es decir que que en ese lugar se podía sanar y tenía un efecto curativo entrar pues a ese lugar donde se albergaban todos esos libros y todas esas obras eso pues una fuente que que se menciona de diodora de sicilia que era un historiador griego y el término biblioterapia ha pasado por múltiples 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 nombres hay muchas denominaciones pero fue más o menos en 1916 hacia la época de la primera guerra mundial que samuel samuel max short cutters fue uno de los que más digamos dio fuerza a este término usando los libros como una prescripción médica él hizo como un ensayo donde hablaba con alguien imaginario y esa persona tenía como como un era como un boticario de libros y él hacía recomendaciones de libros para hombres de negocios cansados entonces ese ensayo fue el que inicialmente acuñó pues la el término pues como tal de biblioterapia hacia la primera guerra mundial se usó mucho por las enfermeras para tratar el la llamada neurosis de guerra y miren esta foto tan bonita que es de 1945 en un navío de eeuu en donde aquellos soldados que estaban hospitalizados por las heridas de la guerra se les proveía de libros para poder digamos favorecer ese proceso de curación de las heridas para digamos dispersarlos de todo ese ambiente hostil que generaba la guerra y de hecho acá fue donde tuvo más auge la biblioterapia hospitalaria y hay que decir lo que las enfermeras fueron las que en cierto modo lideraron mucho este proceso de la biblioterapia hospitalaria y desde los años 50 caroline short acuñó el término de biblioterapia creativa y ahora vamos a ver de qué se trata pues esa parte de la biblioterapia creativa y este fue pues uno de los libros que ya publicó que es como el el lector consciente donde hablaba sobre esos beneficios o todas esas capacidades que se pueden adquirir con la biblioterapia creativa entonces los adelantos en los campos de las neurociencias por un lado y el reconocimiento de la importancia de la empatía para el bienestar del individuo por el otro que es algo muy que se resalta mucho en la biblioterapia en décadas recientes han hecho que se revaloren las posibilidades de la biblioterapia para generar cambios positivos tanto emocionales como cognitivos en las personas eso es algo que se menciona en esta referencia que me parece muy importante traerles acá a colación porque miren que no es sólo esa esa ese fortalecimiento de la parte cognitiva sino también los cambios positivos emocionales y de la empatía que se generan entonces vamos a hablar como unos conceptos básicos y como les decía estos el concepto de biblioterapia ha tenido muchos cambios inicialmente pues se le alcanzó a llamar literaterapia y ha tenido múltiples nombres y así pues han ido variando las definiciones y tenemos que entre estas uno encuentra que acá en 2008 se le hablaba de leer para tratar enfermedades ayudar con libros este concepto que mencionas acá el uso de libros seleccionados con base en su contenido leídos como parte de un programa diseñado para facilitar la recuperación de los pacientes este concepto principalmente acuñado a la biblioterapia hospitalaria generando esa digamos esa conciencia del paciente o de la persona que estaba en un ambiente hospitalario que cursaba con algún padecimiento generalmente estos padecimientos y este concepto se acuñó hacia los padecimientos los trastornos mentales la enfermedad mental como tal que era la ansiedad la depresión el trastorno obsesivo-compulsivo eran principalmente como los que se mencionaban dentro de este concepto y acá tenemos una descripción un poco más larga cierto pero que también aborda un poco ese ese concepto intrincado pues que tiene la biblioterapia que ya es que un libro entra en la vida de un individuo se establece una relación profunda y la persona cambia como consecuencia de este involucramiento que el libro le cambia la vida a uno la biblioterapia aborda cómo y por qué ocurre esto qué efectos tiene en leer un libro en la en sí pues en el ser de la persona y por ende en todas esas esos ámbitos en los que se desarrolla el ser humano y en general uno se va a dar cuenta que todos estos conceptos tienen como base ver el texto escrito como como un vehículo como una algo que te permite lograr la transformación de la perspectiva de quien lee con respecto a su realidad o su estado mental que como les decía es una donde más se han acuñado la biblioterapia como como ayudante en toda la parte de la higiene mental y de la salud mental entonces qué beneficios se han atribuido a la biblioterapia a lo largo pues del tiempo a lo largo pues de todos los estudios que se han realizado entonces mejora esa autoconciencia como veíamos anteriormente te cambia como como el libro puede generarte una una mejor conciencia de la realidad que tienes enfrente pero también de cómo cómo te ves a ti mismo claridad sobre los valores emergentes como todos estos valores que son importantes dependiendo de las épocas que se vayan transcurriendo pues a lo largo de los siglos y el desarrollo de una identidad étnica y cultural propia mayor comprensión empática de los demás mayor apreciación de las diferentes culturas puntos de vista y experiencias de vida miren que mejoran esas habilidades de afrontamiento de esas situaciones difíciles o esos problemas reduce las emociones negativas con la ansiedad a la depresión en el estrés la tristeza la soledad y puede facilitar la autoestima las habilidades interpersonales y la madurez emocional que miren que todo esto se le ha atribuido pues a los libros y ahora porque hablemos un poco como de la evidencia que hay al respecto nos vamos a pues cada uno va a tomar como su su posición frente a esto pues miren que los tipos de biblioterapia principalmente son estos dos la biblioterapia creativa y la clínica la clínica es principalmente la que se ha relacionado o se ha aplicado en el ámbito de la salud mental se usan libros que en algunas ocasiones son llamados también autoayuda muy entre comillas y estos libros se usan principalmente para dirigir digamos esos procesos de soporte que se van dando en aquellos trastornos mentales como la depresión o la ansiedad que son los que más estudios tienen al respecto entonces se hace una lectura dirigida para a determinado padecimiento y la evidencia ha mostrado que digamos los donde más donde más fuertemente se ha visto su eficacia por decirlo así en aquellos pacientes que tienen un compromiso leve a moderado de su condición o de su enfermedad mental y que sin duda debe estar acompañado de otras terapias por ejemplo la terapia cognitivo-conductual y pues la medicación cierto entonces en esos contextos es donde se ha visto que hay mayor impacto y debe ser multidisciplinario sabe ser guiado por un psiquiatra por un profesional pues un bibliotecólogo trabajador social psicólogo cierto debe ser multidisciplinario a diferencia de la biblioterapia creativa que es el uso pues ya de obras de ficción poesía algo más llamado como al arte para la inducción de la pues llevar como como a esa a esa literatura ya narrativa a más ficción para poder llevar a esa referencialidad es decir yo puedo ver lo que me pasa a mí en el personaje que me están mostrando pues en esa en esa figura de ficción cierto entonces esto es muy útil en la en ese proceso que llamamos higiene mental que es el uso de la literatura simplemente para el disfrute para el entretenimiento para digamos llevar la mente a otros lugares y eso de una u otra forma genera un descanso y genera una liberación de muchos sentimientos de estrés de soledad como los que hemos mencionado entonces eso es lo que se le llama higiene mental no necesariamente debemos esperar a tener ya un trastorno mental tipo andado de presión para llegar a la literatura o a la biblioterapia sino que también lo podemos usar como una forma de hacer una profilaxis cierto de de todas esas condiciones y es muy útil en los pacientes con enfermedades crónicas para lo que les digo sacarlo fuera de de ese entorno de enfermedad o de agobio o puede que todos giren pues alrededor de esa condición crónica y poderlos llevar a lugares donde puedan experimentar muchos tipos de emociones asociados pues a los libros entonces esto se explica cómo llegamos como todo esto entonces hay unas fases cierto o algunos libros lo llaman con los mecanismos de acción de la biblioterapia y es por medio de estos tres pasos cierto primero hacer una identificación y proyección o sea yo tomo el libro al leerlo voy a encontrarme como con ciertas características que me hacen verme en alguno de los personajes y voy a comenzar a ver que muchos de mis sentimientos o muchos de los comportamientos que yo puedo tener pueden estar reflejados en en ese libro o puede identificar sentimientos que yo tengo en los personajes del libro posteriormente se hace esa catarsis o abre acción o sea yo ya detecto que hay unos sentimientos que tengo y que veo pues en manifestados en esa en esa obra literaria y voy a hacer como verbal o no verbalmente en esa digamos esa liberación de todos esos sentimientos que probablemente puedan generarme algún digamos algún efecto nocivo por por llamarlo así y posteriormente ya una introspección en una integración es decir yo yo veo me veo a mí misma y digo pues puedo a través de lo que me está mostrando este libro buscar soluciones parecidas a las que buscó el autor o puedo plantear unas nuevas soluciones o puedo tener una conducta crítica frente a lo que hizo el digamos el el personaje del libro que acabo de leer y esa forma es que digamos se logra generar cambios en el comportamiento asociados pues a la lectura entonces ya teniendo en cuenta todo este digamos recorrido de conceptos y de todas estas características de la biblioterapia miremos que nos muestra la evidencia ciertos y realmente es útil yo les traje acá un pantallazo de cuando hice inicialmente la revisión está sólo la de pues la de pulmén pulmén y miren que sólo con dos términos biblioterapia y niños si uno aplica pues un filtro de de años porque realmente hay muchos trabajos hay hasta 1980 y tantos si uno aplica un filtro de como lo más reciente de los cinco años para acá miren que siempre arroja una buena cantidad de resultados y hay que decirlo y quisiera traerles esto a colación porque para poder evaluar esa evidencia debemos mirar que hay unas consideraciones que son importantes tener en cuenta frente a los estudios y este uno hay muy buena cantidad de literatura y realmente sólo les quería traer el pantallazo de pulmén pero hay una muy buena cantidad de literatura la gran mayoría son reportes de casos reportes anecdóticos y que realmente muchos son muy limitados para la digamos la para juzgar de una mejor forma como la evidencia teniendo en cuenta de que por ejemplo los ensayos clínicos muchas veces son muy limitados y eso también va en torno a que tienen tamaños de muestras pequeñas y esto ahora les voy a mostrar estudios que son no 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 pasan de 10 niños entonces son tamaños de muestras que son muy pequeños para poder hacer con nuestra población cierto muy diversas entonces se van a dar cuenta que habrán revisiones sistemáticas en las que no se pudo digamos llevar a cabo meta análisis teniendo en cuenta porque había mucha heterogeneidad como en esos en esos múltiples ensayos clínicos que se han hecho y por eso digamos se complejiza un poco como comunificar como esas esos resultados y hay que decirlo todo lo que ronda el arte como es tan subjetivo es complejo estandarizar la forma de medir los resultados y de medir el impacto que tiene cierto es de una forma compleja sin embargo vamos a ver que muchos estudios usan escalas de ansiedad de depresión y eso también es una es algo que complejiza un poco la situación porque muchos estudios sobre todo aquellos aquellos que son hechos en patologías mentales como la ansiedad o la depresión no van sólo acompañados de biblioterapia cierto sino que estos pacientes son pacientes que tienen además de un seguimiento por psiquiatra tienen terapia cognitivo-conductual y pueden tener también la medicación cierto entonces digamos que es muy difícil desligar en ese papel de la biblioterapia de él tan solo el efecto de la biblioterapia del efecto que puedan también estar contribuyendo la terapia cognitivo-conductual y otras intervenciones entonces platico como de traerles algunos trabajos que me parecieron muy muy bonitos muy disidentes cierto y y vamos a juzgarlos como como con lo que ustedes piensen y al final espero que pues nos dé un tiempito para para hacer como una discusión al respecto entonces miren esto es un trabajo y es un meta análisis miren que bueno una revisión sistemática porque en este trabajo se pudo realizar como tal el meta análisis sobre la efectividad de la biblioterapia creativa miren para esas condiciones internalizantes externalizantes y para esos comportamientos prosociales cierto una revisión sistemática que se hizo en niños el objetivo era evaluar cómo es eficacia y efectividad que tenía este tipo de biblioterapia en ciertas conductas las internalizantes como por ejemplo la depresión las externalizantes la agresión cierta la internalizante la depresión la ansiedad externalizantes aquellos niños que eran y agresivos que tienen comportamientos de agredir al otro y el fortalecimiento de comportamientos prosociales entre esos pues ellos evaluaron la empatía y trataron de ver que fuera entre 5 y 16 años y estos fueron sus desenlaces primarios primero esas conductas internalizantes internalizantes y los procesales y los desenlaces secundarios miren que era ver la evaluación entre el padre y el hijo entre los padres y la capacidad pues de lectura ellos inicialmente con la búsqueda primero que hicieron que fue como en aproximadamente siete bases de datos encontraron un número más o menos como de 18 mil artículos después de retirar como todos los duplicados obtuvieron 9 mil 180 de los cuales tuvieron que en títulos y abstract retirar casi la mayoría se quedaron con 46 miren que todos estos fueron excluidos por no cumplir como con todos los criterios de inclusión del estudio y llegaron pues 8 digamos estudios que cumplieron con todos los criterios de inclusión de exclusión entonces como les decía ellos mencionan que no pudieron hacer el meta análisis como tal porque los estudios tienen una amplia heterogeneidad dada por la población dada por las características y de cómo hicieron esa evaluación cierto de esas de esos de esos caracteres internalizantes y externalizantes miren que fueron ocho estudios la mayoría pues fueron de biblioterapia grupal esto miren que todos pues estos seis fueron de biblioterapia grupal y sólo dos estudios mencionaron la biblioterapia de forma individual y ellos acá pues ponen como las características de los estudios el porcentaje pues de de niñas y mencionan en muchos estudios por ejemplo les quería mostrar este en donde este fue el estudio en donde más se vio un impacto positivo de la biblioterapia en los síntomas internalizantes y en los síntomas externalizantes pero en general y vamos a mirar en los resultados encontró que esa biblioterapia creativa tiene un efecto leve a moderados o no encontraron como un efecto tiempo importante o que generará un impacto llamativo tanto para conductas internalizantes externalizantes y comportamientos pro sociales y estos fueron como los intervalos o digamos los los intervalos de referencia que ellos encontraron el riesgo pues que encontraron y se requiere una investigación ellos decían que en sus conclusiones sólo el estudio que les mostré fue el que mostró definitivamente un impacto importante en reducir esos síntomas sin embargo ellos dicen que por la heterogeneidad tan marcada los estudios las poblaciones tan diferentes y porque muchos modelos eran muy variados a muchos estudios tenían unos unos modelos muy diferentes pero se requieren modelar procesos de cambio que tienen lugar cuando los niños experimentan pues las historias hay que desarrollar y poner a prueba una intervención que tenga pues más facilidades para la medición y dice que es importante también evaluar los efectos por subgrupos cierto por edad por género por la modalidad de biblioterapia creativa y también por la alfabetización porque no es posible hacer como como en conjunto una evaluación de todos esos niños siendo que tienen tan tanta variabilidad respecto a a los conocimientos previos que traigan a la capacidad de lectura es de otro también éste si lograron hacer un meta análisis con varios ensayos clínicos para comparar miren la eficacia y aceptabilidad de la biblioterapia en los tratamientos pues de ansiedad y depresión en niños y adolescentes miren que ellos definieron para mí pues cuando estaba evaluando estos estos estudios este me parece un meta análisis que estaba mejor digamos que hecho y miren que incluso lograron hacer pues un meta análisis porque los estudios facilitaron pues esas condiciones y entre otras cosas porque sabemos que la ansiedad y la depresión se manejan escalas y digamos un poco más sencillo objetivizar esos resultados que miren que ellos definieron eficacia como la media de cambio en la puntuación de las escalas de ansiedad y depresión y la aceptabilidad como la proporción de participantes que abandonaron pues el tratamiento cierto entonces después de hacer como todo este es un diagrama de flujo donde muestra cómo llegan a los muchos artículos y en total estos 8 artículos contaban con 979 participantes y miren que fueron estos 8 estudios ellos también hicieron una búsqueda en más o menos 6 bases de datos y acá lo digamos que los dividen por por la condición que han tenido si haya sido depresión o ansiedad estas son las escalas que usaron hay algunas escalas que que es la de harmont hay otras escalas ahora vamos a ver como más detalles que evalúan tanto los síntomas de ansiedad como los síntomas pues de depresión lo rango de edad miren que si bien fueron variables el punto estaba en que fueran niños entre 6 y máximo 19 18 años y que la mayoría de las terapias miren que fueron alrededor de 4 a 12 semanas entonces fueron algunas fueron de varias sesiones y miren que acá hacen la comparación de esa eficacia y de la aceptabilidad y vamos a ver eso lo vemos mejor acá en los flores club que para cada estudio y en general pues para para pues el total de los estudios que se encontraron a favor de usar la biblioterapia cierto en aquellos niños con ansiedad y depresión todos en todas las intervenciones se encontraban por por debajo de cero o sea que tenían un impacto positivo cierto a la hora de mejorar esas esas puntuaciones de las escalas sin embargo si vemos esto fueron principalmente relacionados pues con los síntomas depresivos pero a nivel de la ansiedad miren que ya algunos rondan la unidad es decir que no mostró tanto impacto en aquellos niños que tenían más síntomas de ansiedad o en la evaluación de las escalas de ansiedad la biblioterapia no mostró como tanto mejoría como si la mostró con los síntomas de depresión y miren que acá ya relacionan como en esas condiciones en el cambio pues en las escalas pero ya relacionado con la aceptabilidad fue muy variable miren que tanto en ansiedad como en depresión y miren que el total mostró que estaba por encima de la unidad los autores refieren que probablemente eso fue asociado a que muchos pacientes referían sobre todo aquellos niños con un trastorno de ansiedad que no tenían tiempo para realizar pues la lectura o por su mismo trastorno de ansiedad no lograban hacer el seguimiento en el tiempo cierto y no continuaban la lectura del libro estos fueron como los libros que más encontraron ellos que usaban para la biblioterapia en estos dos contextos ansiedad y depresión este libro feeling good y helping your anxious child muchos estaban asociados pues a biblioterapia con los padres en muchos de estos estudios entonces son algunas de las referencias que se usaron para estos niños hay algunas y quise traerles evidencia en algunas condiciones particulares y por ejemplo miren este estudio es un estudio de literatura y estilos de vida saludables que se realizó en un grupo de niñas y adolescentes este estudio fue realizado en Carolina del Norte en Estados Unidos y el objetivo era mirar si una literatura apropiada para la edad podía reducir el percentil de índice de masa corporal y mejorar la adherencia a programas de nutrición y actividad física en este programa de sobrepeso y obesidad en donde incluían niñas y adolescentes entonces usaron dos libros ellos diseñaron un protocolo en donde finalmente después de hacer exclusiones por no aceptar el consentimiento informado y otras características entonces diseñaron dos grupos de intervención diseñaron dos grupos uno de intervención y un control el grupo de intervención iba a leer este libro Lake Rescue y el libro control iba a leer Charlotte en París que son estos dos, este era el libro intervención y este era el libro control entonces el punto estaba en que las niñas de grupo intervención que estaban entre 9 y 16 años iban a leer este libro, iban a hacer talleres, cierto, y iba a hacerse como una lectura guiada asociada pues a este libro y se iban a acercar las conversaciones respecto a los hallazgos que encontraban además de eso se le iba a hacer un seguimiento, ese seguimiento iba a estar dado a las cuatro semanas después de haber digamos revisado este contenido qué diferencias había entre un libro y otro, que el libro de intervención tenía como consejos sobre alimentación, sobre la actividad física y que además era la historia de una niña que tenía sobrepeso y que mostraba como su capacidad para salir adelante superar incluso el bullying y digamos mejorar sus hábitos de vida entonces y que al final tenía como material adicional en donde mencionaban recetas en donde mencionaban cosas que podían ayudar en este aspecto a diferencia del de Charlotte en París que no mencionaba como tal este énfasis digamos en el estilo de vida saludable entonces posterior a eso a las cuatro semanas les hicieron, ellos le hicieron una evaluación al momento de ingresar al estudio y después a las cuatro semanas después de haber leído el libro y hecho como todo ese proceso de evaluación y de charlas alrededor de todo lo que se leyó hicieron una encuesta para ver cómo tenían sus hábitos de alimentación de actividad física y evaluaron los percentiles de índice de masa corporal y miren que esta gráfica me parece súper bonita porque miren que aquellas niñas del grupo de intervención, las que leyeron el libro, que ellos querían ver si tenía un impacto miren que se disminuyó y ellos lo refieren como un resultado de este libro, de esta intervención y es que hubo una reducción muy importante, muy significativa, mirenla acá en libre intervención con un intervalo pues de cambio que fue estadísticamente significativo y que fue muy significativo clínicamente también a la hora de evaluar a las niñas miren que pasaron de un percentil casi 98.6 a un percentil 97.8 durante ese corto tiempo del seguimiento, que fueron cuatro semanas entonces y además pues ellos dicen que las niñas tuvieron una recepción muy favorable de la lectura alrededor de este libro y se encontró pues que las novelas de ficción y ellos concluyen eso adecuadas pues para la edad, para el género e incluso pueden adaptarse y pueden generar cambios en el estilo de vida y de la salud y pueden impactar positivamente en esa reducción de los percentiles de índice de masa corporal e incluso pues en esos hábitos de nutrición y de actividad física este es un trabajo también que me pareció muy bonito en donde ellos usan la biblioterapia para el tratamiento de niños con estos terrores nocturnos este es el libro que usaron para la intervención en donde pues es un libro que también habla como de un niño que tiene digamos temor a dormir solo y que requiere pues dormir con los papás y casi que con toda la familia para poder superar el temor a ese terror que de monstruos y de todos esos seres que de pronto les da temor en las noches esa intervención se hizo por cuatro semanas también se hizo en nueve niños ahora les voy a mostrar como la tabla y ellos lo que hicieron fue evaluar los síntomas de terrores nocturnos y la capacidad de dormir solo desde el inicio se hizo diariamente después se hizo una evaluación semanal a las cuatro semanas y al mes y miren que estos fueron los resultados con esta escala ellos miraron como esos síntomas de terrores nocturnos evaluaron como esas manifestaciones de ansiedad o ese terror que les despertaba pues en las noches el punto de corte es de cuatro miren que pretratamiento muchos niños tenían unos porcentajes unos números muy altos y post tratamiento lograron bajar hasta el punto de corte ideal y miren que incluso hasta después de un mes estos valores se mantuvieron e incluso muchos bajaron si continuaron pues con esa con esa intervención entonces nos muestra que también es útil se puede usar la biblioterapia en esos contextos y que incluso casi todos estos estudios refieren que idealmente cierto se deberían hacer más más ensayos clínicos con una rigurosidad mayor para poder evaluar de una mejor forma como estas intervenciones incluso se ha planteado el uso de o la creación de escalas o de herramientas que permitan medir con mayor confiabilidad estos resultados este trabajo es un trabajo es más bien una revisión en donde hablan como la biblioterapia puede ayudar a las víctimas de abuso sexual es un tema álgico pero es un trabajo muy muy bello porque ellos ahí mencionan que muchos niños que han sido víctimas de abuso sexual y de maltrato en general crean barreras y crean esa dificultad muchos síntomas son ocultados cierto y la literatura nos puede ayudar a mejorar muchos esos síntomas y muchas de esas manifestaciones ellos dicen que en eeuu los niños el abuso sexual es un problema de salud pública incluso y que muchas de estas estos niños terminan en enfermedades mal controladas enfermedades autoinmunes y muchas en abandono entonces y esta frase me pareció muy llamativa ellos dicen que la sexualidad del niño mal tratado puede comenzar a sanar a través de historias que demuestran como sus personajes resuelven sus problemas y traducen estas lecciones en sus propias vidas entonces puede ser un refugio cierto para muchos niños que han sido víctimas de este tipo de maltrato tan atroz entonces miren que acá ellos ponen como ejemplos de libros que se han usado en la literatura pues en anglosajona cierto y algunos son estos por ejemplo el niño que construyó un muro alrededor de sí mismo un libro pues que habla de ese aislamiento que tienen ciertos niños frente a esto The Heart que es como la historia de un niño que que está aislado por ciertas condiciones y eso se va descubriendo como a lo largo de la lectura pero que son libros que finalmente terminan en en un proceso de sanación Este La Luna es un libro que es de una murciélaga que trata de buscar como un lugar un lugar en el mundo digamos una familia o un lugar en donde sea aceptada cierto entonces son historias que marcan y que pueden ser muy útiles en estas condiciones estos dos trabajos son muy viejos miren que son del 92 y del 84 pero quise traérselos porque hablan sobre la biblioterapia en niños hospitalizados y son muy son muy disidentes porque miren que desde hace mucho tiempo atrás se hablaba de los beneficios de hacer biblioterapia en los niños que están hospitalizados y no esperar a que tengan ansiedad y depresión para hacerla por lo que les decía anteriormente uno puede hacer profilaxis o higiene mental en este niño que tiene una estancia no esperemos a que comience a dar síntomas de ansiedad de depresión sino que hay que hacerlo desde antes esto mantiene al paciente con un buen ánimo permite cambiar la actitud y reemplazar esas emociones destructivas por unas emociones más constructivas aprendizaje sobre el cuidado de su salud física y mental y cambia la rutina ayuda a que el niño salga de ese entorno en donde él es un niño enfermo y sale a un entorno diferente a vivir aventuras a tener a conocer otros mundos y eso aunque no lo creamos es supremamente importante y esta tabla me parece muy bonita miren que esto es lo que hace la biblioterapia esta es la experiencia que vive el niño hospitalizado y esto es lo que vive pues ese ratoncito en su historia y así es como la forma como el niño debe verse en cada una de las condiciones cuando hay procedimientos el ratoncito pues ayuda se encuentra con una con una ballena aprende a nadar entonces esto es lo que se busca finalmente con la biblioterapia o sea alcanzar que que el niño pueda verse en esa historia cierto que el niño pueda digamos traducir todos sus sentimientos hacia ese personaje y que pueda generar esa esa actitud crítica o decir yo puedo hacer como hizo pues el ratón o como hizo la ballena la intención es esa este también es un es un grupo en donde se creó pues la biblioterapia este también fue en Carolina del Norte como una estrategia para ayudar a los estudiantes con bullying entonces miren que estas son frases que se extrajeron de los comentarios de los niños frente a esas lecturas que se hicieron que este es el proyecto CATS en donde se hacen lecturas seriadas de material relacionado pues con lo del bullying y miren que son comentarios que hacen los mismos niños y que son muy bellos dicen que por ejemplo no hay que luchar pues con con los puños sino con tu ingenio que si tú maltratas a otro pues no quieres hacer amigos o sea son como enseñanzas y frases que los mismos niños hacen con base a todo ese aprendizaje que han tenido frente a esto o sea si yo por ejemplo he aprendido dicen acá un niño que pues yo no tengo que burlarme del otro porque es diferente o si un niño se cae o se ve diferente a mí no tengo por qué burlarme de él o reírme de él entonces miren que son enseñanzas muchas veces el ejemplo nos puede dar esa digamos esas esas enseñanzas a los niños pero sin embargo la literatura nos puede ayudar a dar énfasis a esas a esas condiciones entonces miren que si me pusiera como a mostrarles todos los estudios que hay frente a condiciones particulares por ejemplo aquí en cuidado paliativo en niños con autismo en pacientes con cáncer realmente no nos alcanzaría como el tiempo para revisar todo ya para ir finalizando quería mostrarles unos consejos prácticos ahí en estas recomendaciones que les traigo hay perlas y hay trucos entonces las perlas son estas invierta tiempo o sea dedíquele tiempo a la discusión después de que recomiende el libro al niño o sea trate de sacarle tiempo a ese a esa discusión cierto eso es lo que más enriquece porque uno aprende también de lo que el otro piensa trate de involucrar al cuidador o sea los padres del niño porque eso puede favorecer de que la discusión continúe en casa y que se genere como ese ambiente lo que tenga contenido multimedia es muy provechoso para aquellos niños con hiperactividad pregunte si el niño se identifica con el personaje de ese espacio para que el niño contradiga haga resistencia genere controversia eso también es muy útil sobre todo en ese pensamiento crítico y los trucos que hay que tener en cuenta es uno siempre lea el libro antes si usted va a recomendar el libro siempre léalo usted primero evite digamos o verifique más bien que haya una comprensión tanto del niño como de su cuidador o sea descarte que las personas pues tengan buena alfabetización que se comprenda bien la intención del libro en fin comente antes con los padres con el cuidador antes de introducir pues un diagnóstico un concepto nuevo en ese libro coméntelo siempre con los padres y si el niño se rehúsa a leer el libro no se ve por vencido o sea sigaselo ofreciendo preguntas sigale diciendo ven este libro es muy interesante en ese seguimiento sigaselo mostrando que finalmente el niño en algún momento pues accederá o trate de convencerlo seducirlo a que se permita o se dé la oportunidad de conocer ese libro que usted le quiere recomendar y acá les trae una recomendación Marisa Mendel es una psiquiatra infantil y juvenil y esta es su página web acá está y miren que aquí dice sugerencias pues de libros pues para hacer biblioterapia y miren que ella los pone como por condiciones en ansiedad o perfeccionismo en TDAH obsesivo compulsivo padres con enfermedad mental en fin es una y ahí pone listas incluso de de trabajo de digamos de libros están en inglés pero para aquellos pacientes pues que que hablen inglés o que sean pues de de esas manejen pues el idioma entonces puede ser útil esta página si es en español es literaturas m.com en donde miren que acá es muy bueno porque lo agrupan por grupos etarios hay juvenil hay para niños están todas las obras pues de ganadoras del premio de literatura infantil juvenil más importante pues de nuestro país que es el barco de vapor eh y es una es una recopilación muy buena y además que hay material para padres entonces es súper súper útil esta esta página se la recomiendo también les recomiendo que vayan a la página de crianza y salud y lean la la reseña o el artículo que publicó de literatura infantil y juvenil nuestro compañero y amigo Hardenson ahí él también da muchas recomendaciones muy útiles para enseñar a los padres cómo hacerse el proceso de introducir la literatura en los niños este la escribió en compañía de la profe Marcela Velázquez que también es bibliotecóloga profesora de nuestra universidad y que también fue la ganadora del premio barco de vapor con este libro pues que se llama se respiraron los apos que también se lo recomiendo muchísimo y simplemente para finalizar les quiero traer unas frases que encontré en esta búsqueda que me parecieron muy interesantes este es un libro que me bueno es un texto que me compartió la profesora Marcela Velázquez porque ella es muy interesada en que nosotros los médicos digamos nos interesamos más en la literatura y y en la narrativa porque tenemos mucho que contar y acá miren que hay un texto que dice así la imaginación moral permite a los médicos desarrollar la empatía y entender que tanto el diagnóstico el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad implica la relación con el otro en términos de aproximación y confianza más allá de las cifras estadísticas más allá de los informes técnicos de los resultados de laboratorio de los índices los pacientes esperan de su médico la explicación de su dolencia y el acompañamiento continuo y cálido que se construye como relato fortalece la confianza y alimenta la esperanza de quienes intervienen en el acto médico eso me pareció una frase muy distinta y esta también fue otra frase que encontré y que de una u otra forma resume mucho de lo que hemos hablado o que les he hablado y es que al hombre despojado de todo hostilizado acosado y que nada tiene que perder por ejemplo nuestros pacientes hospitalizados que muchas veces ya han perdido la esperanza le queda la riqueza incalculable de la palabra en la palabra uno puede encontrar refugio y eso no lo pueden quitar Mario Vargas Llosa en una entrevista que hizo en Live Festival una de esas conversatorios él decía que la cosa más importante que le había ocurrido en la vida era aprender a leer y sin duda es algo que le cambia la vida y pues ya para agradecerles esta frase que encontré que también me pareció muy bonita y aplicable a nuestros días dice que cierto día Bernard Shaw que era un dramaturgo que creo que era de Dublín estaba en su estudio y el jardinero le dijo maestro el jardín está lleno de larvas a lo que éste contestó que bueno tendremos mariposas yo sé que muchos probablemente tenemos muchas larvas en esta época pero tengamos paciencia que pronto habrán mariposas les agradezco mucho su atención y pues un agradecimiento especial a la profesora Marcela Velázquez que digamos fue muy importante para para desarrollar esta esta revisión muchas gracias Vanessa te agradecemos mucho por esta conferencia no sé si entre las personas asistentes hay alguna pregunta o algún comentario bueno veo que entonces no hay comentarios Vanessa de nuevo reiterarte ah profe Josep tiene algún comentario si yo quería hacer un comentario y va como en la misma línea hace muchos años hicimos una una presentación parecida con base en los elementos de una antropóloga francesa que se llama Michelle Petit cierto que Michelle Petit habla de la lectura reparadora va como en la misma línea de la biblioterapia creativa pero además algunos consideramos que que no solamente hay una lectura reparadora sino va en la línea como de la narrativa médica y es la escritura reparadora o sea uno con la escritura de alguna manera repara sus heridas emocionales sus todos sus miedos todas estas sensaciones que tenemos ahora y entonces es muy importante obviamente pues uno primero tiene que leer y después va a terminar aprendiendo a escribir de alguna manera cierto pero a través de la escritura y nosotros los médicos tenemos en general esa relación porque trabajamos también con las vidas y con las vidas digamos de alguna manera las biografías de muchos seres cierto entonces eso nos puede humanizar o nos puede volver unos técnicos o nos puede volver pues unos seres humanos y nos podemos deshumanizar entonces en ese sentido yo felicito a Vanessa cierto es muy importante yo sé que ella tiene una vena de escritora muy excelente entonces en esa línea es muy importante en todos estos tiempos de manera que será el comentario que yo quería decir con relación a la lectura y reparadora y probablemente la escritura también muchas gracias entonces doctora Vanessa muchas gracias profe y nos le agradecemos mucho al profe Giuseppe por su comentario alguien más tiene algún otro comentario para Vanessa no pues yo diría que pues yo quisiera felicitar a Vanessa siempre me encantan las exposiciones de ella y definitivamente es una maravilla pues esto que nos acaba de presentar es una belleza nos va a servir mucho inclusive para nuestros alumnos pues porque yo tengo en este momento situaciones que necesito con una alumna y ya voy a indicarle algunas recomendaciones de estas que tú das muchas gracias yo soy Ana Cecilia Correa muchas gracias profe yo quiero Marta Lilian quiere darles una comentario yo quiero contarles pues como la experiencia que tuvimos la semana pasada con dos con los estudiantes de salud mental del escolar y dos niñas dos niñas que estaban hospitalizadas en ese momento en hematología infantil a las niñitas se les entregó a cada una un cuento y las niñitas aceptaron desde su salita desde su camita y con su vestido pues de pijama ellas nos contaron los cuentos a los estudiantes y al grupo en donde cada una leyó un cuento sencillito la una se buscó un cuento de un nikito que estaba en la selva para podérselo transmitir a los estudiantes y pues les gustaba mucho la naturaleza y la niñita entonces contó desde su camita ese cuento y luego pues nos contó acerca de ella cómo se sentía en el hospital y lo que había mejorado y cómo se sentía de bien de poder hablar de eso la otra niñita nos habló también era más alegre era más más niñita tenía cuatro años la otra tenía como ocho como ocho añitos y nos contó otros cuentecitos que ella buscó con la mamá y pudimos comunicarnos con la niña pues a través de de la virtualidad y los estudiantes de medicina pudieron ver los efectos de estas niñas que podían leer los cuentos allá en el hospital y podían transmitirlos y disfrutarlos estas dos niñas ese día ya se accederon de alta y recibieron un diploma por parte del de allá de más oncología fue una cosa muy bonita y una experiencia pues muy vivida para los estudiantes de medicina yo felicito a vanessa por esa exposición tan excelente porque desde el inicio hasta el final lo lleva lo llena uno de mucho sentimiento y de esa calidez que ella tiene para transmitir la sus conocimientos muchísimas gracias por querernos infundir esos conocimientos literarios que tanto la apasiona felicidades mi van bueno muy bien le agradecemos mucho a la doctora Ana Cecilia a la doctora Marta Lilian a Ingrid por sus comentarios de nuevo yo tengo dale dale Javier adelante tenía la mano levantada perdón perdón adelante doctor Javier no me tengo la mano levantada perdón perdón no me uno a las felicitaciones pues de a vanessa para por la forma por escoger el tema por la forma en que lo presentó fue una una presentación muy amena muy agradable nos deja un mensaje fuerte lo yo quería hacer como una pues una precisión con las revisiones sistemáticas las revisiones sistemáticas tienen unas características intrínsecas y otras extrínsecas las intrínsecas tiene que ver mucho con la la calidad con que se se haga todo el proceso de la revisión la búsquen los artículos y la síntesis de esa de esa información y muchas veces por la heterogeneidad de la información que uno puede encontrar a veces termina uno no haciendo metanálisis porque a veces por toda la heterogeneidad estadística y clínica que puede encontrar uno en todos esos artículos pues hace que hace que sea imposible y que no sea recomendable incluso entonces pues una una revisión sistemática es buena por el proceso de recolección y selección y y de la síntesis de la información que encuentre y no y no porque necesariamente termine metanálisis o sea uno encuentra dos revisiones sistemáticas una que terminó metanálisis y otra que no necesariamente habla que uno sea mejor que la otra ¿cierto? habría que uno mirar por qué no se hizo metanálisis o por qué los autores de la otra revisión sistemática a pesar de lo que encontraron terminaron haciendo metanálisis para poder uno tratar de extrapolar esos esos resultados y la parte extrínseca depende las revisiones sistemáticas digamos los resultados de las revisiones sistemáticas dependen de la calidad de los estudios primarios si los estudios primarios tienen deficiencias metodológicas los resultados no son concluyentes si tienen problemas pues los estudios primarios pues obviamente cuando se haga una revisión sistemática y reúna esos estudios pues va a terminar diciendo que pues es muy mala la calidad de la evidencia que hay que los resultados a veces son no concluyentes y que bueno hay que seguir investigando pues en ese tema en particular entonces pues quería hacer como esa aclaración no más super profe muchas gracias de verdad que muy 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 pertinente sí pertinente su comentario muchas gracias bueno muy bien Vanessa muchas gracias le agradecemos al doctor Javier y a todos los profes y compañeros que han participado con sus comentarios recuerden que además de la exposición todo lo que tiene que ver con la discusión también es muy importante también nos aporta mucho entonces todo el mundo es bienvenido a hacer los comentarios cuando haya lugar los esperamos entonces la semana entrante y muchas gracias a todos feliz día y y y y y y